Yo me enamoré de noche, ay Carmela, yo me enamoré de noche, Carmela hoy la luna me engañó. La luna no engaña a nadie, Carmela, la luna no engaña a nadie, Carmela, yo que la engañada fui yo. Maldito sea el amor, oye Carmela, maldito sea el amor, Carmela o el amor, maldito sea. Y el amor tiene la culpa, Carmela, el amor tiene la culpa, Carmela o que yo entraba donde vea. Cuatro cuerdas tiene el cuatro, Carmela, cuatro cuerdas tiene el cuatro, Carmela o duro suena la tambora. Cuatro mil deseos tiene Carmela, cuatro mil deseos tiene Carmela o la mujer que se enamora. Las mujeres no te quieren Carmela, las mujeres no te quieren Carmela o porque dicen que eres vero. Pero te la vas metiendo Carmela, pero te la vas metiendo Carmela o como sortita en el dedo. Y el que cantaré conmigo Carmela, el que cantaré conmigo Carmela o se repinta y echa sangre. Pues tengo la voz de acero, Carmela o la mujer que se enamora, pues tengo la voz de acero, Carmela o y mi garganta es de alambre. Carmela o la mujer que se enamora, pues tengo la resumes. Gracias.